Llorando se fue Ya llegó el famoso Karateka Que baila con la Cholondrina A Karateka Todo el club de fans de sonido pirata Vaya, vaga, la gente de Sudanesa Ándale José, que baila mi José Llorando se fue Grábale Flexi Manía Ya llegó mi Lizy Trenta, I.J. Broly Ya llegó la reina Liz Pérez Para sus papás, para Don Pancho Para cocinar la familia Pérez Donado Eh, eh, toda la familia Díaz Desde Zacatec con Tlaxcala Ya presente el lujo, el soñador, la banda pesada México Ayusa, el pelo es el medusa Ándale Díaz Venga ese sabor Es la raza loca, es la raza loca Desde San Juanito La Tiki, el Mozo El Chiracho para Sonrisas El Roberto y Ricardo para Arrobañas Arturo y el Pelón Ya llegó el Gordillo Un paso a paso Esta noche con Pirata Toda la familia Tavares Ese compa Hernández Hacia luna americana Puro Piratero Puro Piratero Puro Piratero Puro Piratero Ya llegó mi vez Ya se con nosotros Guamatritas Toda la banda Robin Hood Siempre con Pirata Pirateros Fantasmeros La banda Robin Hood Las cabinas Toda mi gente de Anáfila en Minnesota Aquelito Loco Sacaterco La banda pesada Allá Nusa El jardín del pulpo Para Sol y Rocío Para Samuel la famosa Boque Para Lucy y Aden Desde Atizaco Tlaxcala ¿Dónde anda la Boque? ¿Dónde anda la Boque? Toda mi gente Tlaxcalita La Bella Tlaxcalita Y que Bella Tóndame mi Yokoyani Corre que borre Vuela que vuela Somos los rockers son Todas las razas locas que les suelan Llegó el Dalonino El Tepas en lleno El Scape Chiquilín Chicos locos Shaggy Ya se con nosotros El micro El micro y la raza loca Soledad Morelos Pirata Vamos a bailarla Ya se con nosotros El popo y la mujer dormida se encuentran Y la banda más reconocida Son los latiquis Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Ya llegó mi Marcos Sánchez Para mi Javier Ya llegó el Ricardo Para Miguel y Sánchez Para yo mis hermanos Para Nazario Para Chita Salvaro Y la Luna Americana Andale mocho Que baila el medio metro Que baila el medio metro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Uno, dos y tres El barrio del Carmen Los bandos locos El pollo el Tony Montaña el Chorro Allí en la Unión Americana El Choco y Samuel Lucero Uno, dos y tres Los primos del Callejón Mira nomás De regreso el Cesar El Taquer y el Vago Todos los dragones de San Rafael Alcalde Sonidero TV Grábale se hoy El famoso Gaby Life the King El famoso Guetta Y su morrito El Ángel de Miguel La Nelsa Toda la familia aquí Fantasmeros Fantasmeros pirateros Toda la banda Robin Hood La casa de los éxitos Toda la familia Mendoza Bundis Ayana Alborada Prado CKTP Ya está con nosotros Desde Córdoba Veracruz Venimos siempre pirateros Para mi Dramon Y todo el club de fans De sonido pirata Mira nomás Ya llegamos Todo el balón de San Pedro Ya está con nosotros La recuerdo hoy En mi pecho Llorando se fue Ya llegaron los hijos del quinto patio Para eso Para el ticket chico Y toda la familia López Para el bumper La banderera El clomo de la 45 Está con nosotros La mafia de la calle esquina del movimiento Grábale Freddy Grábale Fleximanía Grábale Seón Grábale Pepe ¡Eh! 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 Mira nomás Ya llegó el pollo Todo el barrio fantasma Hasta Nueva York ¿Dónde anda mi Viro Cristian? Odiados, criticados El morro en filia Para Juanito el bicho En esa vida No hay otra más que Tomar vino Pumar bota Y vivir tu vida A toda madre Y nuestra vida loca ¡Corre que borra! Huesos, 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 huesos La Tortuguita Martínez La Tortuguita Martínez Jogué, 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 jogué